Así que Tato, cambiá de link. De todas formas, estamos acá contentos para ya arrancar de forma definitiva el match entre Federico de Faveri versus Agustín Villarreal. Bueno, Jorge, ¿qué opinás del match? Yo creo que va a ser un match bastante interesante. Son dos chicos promesa. Quizás Agustín vendría a ser un poco más el favorito porque tiene más experiencia, pero bueno, Pede no se queda atrás. Viene jugando muy bien últimamente. Bueno, tenemos un ataque indio de Rey, ¿no? El famoso ataque indio de Rey. Fiel a mi estilo. Eso. Bueno, pero igual se juega, bueno, si caballo está en E2. En E2, si caballo está en C3. Pero igual, me gusta hacer ataque indio de Rey porque todo es ataque indio. A ver, todo es reti en realidad. Yo diría que es un ataque indio de Rey. Todo es reti en realidad. Todo es reti. Sí, bueno, sí. Son IG4 los puedes tirar. Nada, son los estilos. Igual creo que esto Fede lo tiene estudiado esto. Así que él sabrá jugar, ¿no? No sé bien cómo es porque esto mucho no conozco. Bueno, entonces decido cuál es el plan 12 de Blancas. Aparentemente igual también sabe lo que hace porque no gastó nada de tiempo, ¿no? No, sí, están jugando rápido. Sí, Fiel, no sé si están muy seguros de esta posición. Porque la jugada 10 está usando mucho tiempo. Este ritmo creo que lo puede pagar caro. Sí, así que bueno. Y sí, bueno, a ver, tampoco puede jugar puede jugar cualquier cosa, pero si algo que lo sabés digamos en cuenta que acá hay preparación, ¿no? En esta torna no hay preparación. Entonces eso también juega mucho. Se está comiendo mucho el reloj, Fede. Sí, 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 mucho tiempo. Un montón, un montón. Y bueno, ahora vamos a ver cómo sigue esto. Yo creo que tiene que tomar en D5 y aceptar que el negro probablemente haya igualado. Y caballo se trae después. Mete caballo en D5. Es interesante. D4 no sé si se gana, ¿no? No quiere largar la iniciativa. El tema es que el caballo queda raro en D5. ¿Sabes lo que vaya D4? Que vaya D4. No tiene no tiene no tiene apoyo en D4 tampoco. Entonces o sea, tiene que volver a C3 eventualmente. ¿Y jugar C3 ahora lo hiciste? Por ejemplo hay un peón por en C4 tal vez. Peón por Bueno, caballo por Fid H6 acá, pero no no coordina las piezas, Fede. No. Está quedando medio raro. Está bien plantado. No tiene debilidades. Jan, no se te ve la cara. No, sí, no, porque me ve medio mal. Bueno. Entiendo. Vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, ¿qué? No, 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 Agustín igualó rápido, pero bueno está con el alfil malo jugando Agustín. El alfil de Fede es una bomba. Está a punto de explotar encima. ¿Hace dos minutos? F6 es una jugada que siempre es fea de hacer. No, pero es una jugada que de todas formas es temática que sirve. Sirve porque siempre hay un C4, hay un dama en C3 que son molestos. Obvio, obvio, pero lo que ves es que es una jugada es por ejemplo torre 1. Sí, ya alfil. El alfil de 6 ya no tiene apoyo. Sí, sí. Entonces es como casi con un tiempo. Bueno, inclusive acá ya pienso en caballo por y caballo F4. Sí, sí. ¿No? O sea... Bueno, pero no sé a qué punto. Claro, pero perdés control de la casilla 6 y cambiás el... Es el problema de haber hecho F6. Tiene caballo por F4 y alfil G8 ahora parece, ¿no? Igual no solucionó nada. Pero bueno, creo que debe ser lo mejorcito. Vamos a... Dama por y el blanco está activo. Hay mucha diferencia de tiempo acá. Y eso me preocupa. Sí, sí. No, pero Fede está mejor acá, ¿eh? Fede está mejor. Está débil F6. Inclusive piensa caballo de 4. Caballo de 4. R1, bien jugado R1. Muy bien jugado R1. Tiene un dama de 4 pero ahora mirás a caballo de 4. Como decías, Jorjito. Claro, porque la dama está atada a C7 de todas maneras. Sí. Sí, acá no sé. No, tomó muy bien la iniciativa el blanco acá. Tal vez un caballo de 4 ahora, de negras. Jorjito en C6. Torre por de Mampor. Y dama por C7 y torre en C7. Torre F7 y parece que no hay nada. No me parece malo el sacrificio de calidad pero no con la idea de comer con dama en C7 sino de meter caballo de 5. Me parece que acá las guerras deberían tirar F5. Me parece malo pero es bastante osado me parece. Es que sí, porque si no si vienes a caballo de 4 puede ser peligroso. No sé hasta qué punto es malo igual F5 más allá de que abro la diagonal negra difícil. Pero no hay el fin negro, ¿no? Es que F5 la tiene que hacer. B6 debilitó el caballo. Puede haber táctica. Hay sobrecarga. Hay caballo de 4 debe ser segura a la jugada. ¿Cuál? Pero tiene caballo de 7. Caballo de 7, caballo de 7. Quizás ahora empieza a complicarse un poco el tema del apuro de tiempo, ¿no? Y sí. Caballo de 7, caballo de 5. Va a ser como si es igual caballo de 4 tal vez. Tu report era interesante me gustaba tu report. Me das a caballo de 5 ahora. Puedes tomar de torre igual. Puedes tomar de torre igual. Caballo de 4 igual tengo. Y F5. Vamos a ver cómo sigue esto. No, pero igual no me parece mal el sacrificio de calidad, ¿eh? O sea, tal vez no tengas una respuesta táctica después directa, pero como es el adfín que está definiendo las casillas blancas. Lo reciente hay un torre F1 F con H3 y F6 y si caballo de 5 tengo caballo de F6 y está caballo de 5 colgado. Recién, recién. Acá caballo de F6. No, torre por tengo ahí. Y da por 5. Y torre por. Ah, perdón, 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 no dije nada. Igual, tal vez hay un dame de 5 y tal vez sirva caballo de 4 porque tengo dame de 5 creo. Pero nada. Esto igual es segundo, así que al F2 rápido, la torre quiero que juegue esa esa para mí buscar bueno. Bueno, acá está mejor el negro igual ya. Uf, qué colgada, qué lástima. Torre por B7, ¿no? Acá un C3, un lance de eso para el torre por, pero parece que no hay nada. Que la estadizarín de Fede, bueno, esta posición se acabó. Colapsó, Fede, con poco tiempo. Y sí, sí, es muy difícil este igual, esta posición es muy difícil. Muy bien, Fede igual, me gustó su toma de iniciativa. Fue bastante bien. Falte un poco más de atrevimiento, pero estuvo bien. Atrevimiento y de rapidez, ¿no? Sí. Dudó bastante la apertura. Y después cuando se soltó fue bastante bien. Este esquema con blancas es muy tablífero a nivel de élite. Nadie gana con el alfino F4. Me encontré esta la pasa Agustín, ¿no? Sí, pero no creo que apunta eso, obviamente. Obviamente, obviamente. Bueno, a ver, ¿sigue el Philpore o Pempoor? El Philpore. El Philpore. Sí, a mí me gusta Fpore. Fpore 5, ¿no? No sé, yo le tengo miedo a Pempoor. Fpore 6, C5. Caballo de H5, ahí, pero... No, pero Fpore es temático de tipo Benoni. Desconozco la Benoni. Ah, de F y ponés la torre en F8 de vuelta. Desconozco la Benoni, pero bueno. No, no es que no me gusta, desconozco. ¿Qué? ¿Qué? Leo, vos no la jugabas. No, jugabas igual. Acá el Philpore cae 4, debe ser, ¿no? Calculo, vos que sabés. No, pero en el Bola están esos temas. De 6. No, pero están de F5 más, los más temáticos. Pero sí están los temas de 6 también. Igual no sé jugarlo mucho, ese tema de 6. Juegas con F5. No, el Philpore cae 4 es una tontería mía, tiene torre 1, así que no puedo jugarla. Acá tienen caballo H5, interesante, está tocando en B2. Sí. Tienen que hacer al Philpore 1. Bueno, el Philpore 5 te juego, si no, primero. Pero nada, acá F5 está pensando, acá no sé bien, no conozco. F5 se come mucho el tacho cuando sale de la apertura. Igual creo que se puede jugar, ¿no? O sea, acá, bueno, pasa el caballo H5 que es un poco débil. Yo estaba viendo, bueno, el Philpore llama C7 para jugar caballo H5 y caballo H7. Sí, al Philpore me gustaba. ¿No? Inclusive ahora también, ¿no? O sea, al Philpore y caballo H5 con dama C7. Eso me sigue gustando todavía. Y caballo D7 y por E5 después. Y dar B5 también y si me deja, ¿no? pero 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 está bien. A ver si ¿De qué toman? ¿De EO de C? No, de E, de E. Y acá dama C7. Conecto todo también. Dama C7 puede correr un B4 ahí, ¿no? Bueno, acá C8 de E7 se cual es peón de E6 se cual es peón de E6 acá. Sí. Parece que sí, no sé qué les dé. Demente. No, no, no. Pasa que peón de E6 iba a caer igual. Peón de E6 iba a caer igual. Claro. No está no está armado el centro todavía parece así. Bueno, acá de 5 bien me 5 bien para jugar pasa que tiene Philpore C5 y tiene 4 después. No, peón por C4. Yo veía bueno, eso. ahí a por B5 aprovechando de la clavada. También muy típico de la Benoni. Bueno, acá a caballo B6 y el no. ¿No te gusta caballo B6? Sí, debe ser única para quedar pero tiene Torres por Torres 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 y Tomás de Caballo Tomás de Caballo Torre ah y ahora pero si no Torres por Torre ahora tenés alfiles 7 No, no, por eso caballo de 6 ahora y Tomás de Caballo ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿No te enojes? Por favor no te enojes No, 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 para nada Sé que vos es ganador pero bueno el tipo jugó a la tarde y ganó su match 3 y medio a medio Che, Fede está escuchando el chat Boycott a Fede eliminación prematura Bueno, acá caballo de 6 por ejemplo debe ser ¿no? la jugada para buscar algo Sí Pasa que B3 B3 se pone muy sólido B3 se pone muy sólido Claro, tal vez hay que tomar primero y después plantar el caballo en de 6 Sí Sí, sí, sí Y acá no sé qué equipamiento igual no encuentro una locura algo Caballo de 6 da más por Caballo de 4 y buscar Fede Caballo de 4 y buscar algo no sé qué Pasa que tiene torre 1 encima Torre 8 Sí, pero la da una más Tiene más de 6 igual Claro, sí, tiene que eliminar los potenciales peones pasados El de 5 es muy difícil de eliminar con el bloqueo está bien Está perdido igual Fede pero es para dar un poco más de pelea No sé si buscará una contra B3 ahora Caballo de 4 creo que tiene Bueno Tengo además P6 Así que eso puede ser peligroso Sí, sí tiene tiene ideas de actividad Caballo de 6 ¿no? Bueno Torre 8 medio truquera buscando un Sí, un Torre 8 fondo o algo de eso Pero Sí, caballo de 4 No, creo que la idea era caballo de 4 Claro Tierra por T5 y si Tierra por B2 caballo de 6 ¿no? Y ahí Dama F6 Dama D4 Ah, tengo caballo de 5 No, Dama C3 te ganaba creo Porque tengo caballo de 5 Dama por F2 Tengo truco Esto no es fácil Sí, igual no me gustó Dama B6 Dama F6 me gustaba más Sí, bueno Pero El tema es que al Estás jugando en poco tiempo Estás jugando en poco tiempo Sí, pero no es La diagonal es muy peligrosa Ah, callo, jaque, ¿no? Callo, jaque y mate Qué lástima, qué lástima Sí, mate en 8 Bueno, yo ya vengo a ver Qué lástima esta posición 2 a 0 Vamos por la tercera ahora Bueno, otra vienesa A mí no me gusta esta vienesa me gusta con F4 de una parecía un gamito de rey No, yo ya vengo A mí no me gusta sí, tiene que tomar si no, no se justifica haber llevado el alfil ahí caballo por me gusta caballo por para controlar el alfil sí y va con la idea claro, ves Dama Porc corre con un puede poner la mano F2 igual no, está mal Fede está tomando malas decisiones está desganado sí, porque porque la partida las partidas anteriores jugó mucho más activo y ahora ¿Vale, no, Hawái? ¿Cómo van? BH2 tiene que ah, pero ahora no llega es con toque me llamo Leonel Amato y me dicen bingo de las cavernas sí ¿Y qué tomarían? ¿De C o D? D D para F5 para no cancelar tanto el alfil para darle una casillita más al alfil de negra bueno, iba a jugar un dama C7 torre C8 de C está bueno por ese tema porque está el peón retrasado de C F5 y hay un peón por y acá tiene que tomar es por este que creo que está bien y alfil por B7 ¿no? no, no, pero no tenés toma si tomás de torre es G4 y si tomás de peón caballo por D4 ah, pero tiene caballo por G3 igual alfil por B7 y alfil por B6 pero alfil por B7 alfil por B7 debe ser y caballo por es D4 y caballo es D6 claro caballo por D4 ahora es interesante no, no, no alfil por B7 primero alfil por B7 primero seguido de caballo por D4 no, no caballo por D4 siempre hay un dama hay un dama de D6 molesto, ¿no? pero alfil por seguro después vemos alfil por B7 es un peón, ¿no? no veo cómo cómo lo compensa no, no, la verdad alfil por B7 alfil D5 y después rey H2 habilitando caballo por D4 y ahí sí me gusta más y que parece que no, el tema es que si hacen rey H2 te van a comer en B2 no, bueno primero jugar en B3 no, obviamente claro bueno, no sé si B3, torre hay torre B1 así tengo un C3 disponible no no porque hay un dama de D6 creo molesto ahí bueno, Fede tiene que ir jugando ya sí, sí Fede, vamos y una ventaja de tiempo y ahora tiene gala Fede está jugando activo así que está dudando creo que la vio pero dice bueno, me como o no me lo como así que tiene que intentar está el macho abajo está el macho abajo así que claro, tiene que ser más atrevido tendría que buscar algo sí, ustedes que son chicos tienen que tomar riesgo para jugar está bien que es pensar igual sí, pasa que acá quizás al fil por B7 ni siquiera tiene riesgo es que no hay riesgo claro, porque para ir al fil de última no es que haya una variante un montón claro, estaba calculando esto estaba calculando esto porque ¿qué iba a decir? y ahora caballo es de 6 pero tiene dama de 6 y torre F2 no sé esto no me gusta mucho como quedó, ¿no? sí, no lo veo mal torre F2 tiene es por F4 ahora, ¿eh? ah, no me colo la torre igual, igual tengo al fil de 4 no sé la verdad que no sé qué decir creo que fue un riesgo innecesario quizás claro fue necesario pasa que está perdiendo 2 a 0 tiene que ensuciar el agua un poco vamos a ver cómo sigue acá hay 4 puede ser molesto también yo creo que Agustin va a jugar torre F6 con idea de torre G6 torre F6 seguro está bien, ¿no? más o menos lo que pasaba antes pero para las blancas ahí juega para el fil de 5 acá D4 dejó D4 y agaf3 algo de eso al fil de 5 me gustaba agaf3 directo toca agrave 7 cuidado con E2 Fede, cuidado con E2 cuidado con E2 sí, hack en E2 gana directamente gana directamente siempre está la ama colgada sí ya apurado, ¿no? esa posición sí, sí no, le está ganando con la experiencia estás jugando buenas partidas Fede más allá de todo Fede estás jugando buenas partidas pero bueno falta el toque ¿viste? estás jugando muy bien Fede la verdad estás jugando muy bien Fede una benónima antigua ahora es una benónima moderna pasó a ser una benónima moderna bien Fede interesante Fede me gusta esa elección de su repertorio no, es temático ese B5 es teórico es una entrega hay dama 5, ¿no? creo que juega no, creo que se juega torre E8 ahora por ejemplo dama 5 no hay y torre 8 ahora dama 5 caballo por y de clama por ahí está esto y dama por E2 dama 6 ¿te ha estudiado? interesante dama 6 caballo 4 y torre 8 esa no la vi pero tiene caballo por C8 y torre 8 jaque al fin de 3 al fin por 2 pasa que al fin por 2 amenaza al fin de 3 interesante dama 6 sí, sí a la fe la jugó rápido esto está estudiado Fede la jugó rápido y si Fede la jugó rápido está estudiado esto que buena dura acá no sé al fin de 4 la última me como en mi 2 también o sea cómense 8 a ver cómo sigue Fede torre 8 jaque torre 8 parece que sí torre 8 creo que sea para que juegue el filetrés y ahí sí te comas en mi 2 torre 4 ahora tiene dama 2 dama 2 y ya en roca dama 2 y en roca claro no está para analizarlo pero parecía muy va a comer en mi 2 igual bueno pero v2 comía antes también sin entregar tiene que comer ahora tiene que comer ahora porque la dama está defendida ahora pasa a tener la iniciativa blanco sí me gusta dama por d5 ¿qué pasa? ¿qué pasa? al fil c3 al fil c3 bueno cambiamos y quedamos con la misma estructura pero tenés el pelín roqueo quizás es leve blanca por el dominio de las columnas centrales al fil c3 al fil por caballo c6 bueno ahí juega torre 1 sí esa me gusta torre c3 no podés comer el fice 3 bueno la verdad que viene a vos ahí caballo c6 y caballo c4 me gusta tiene descubiertas fuertes caballo c6 me gusta sí sí porque hay que agarrar de 4 claro la dama b7 muy pasiva la dama fede arriba no sé no me disgusta la dama b7 tampoco igual porque tiene un toque el c3 la dama defiende f7 es como que coordina sí sí el tema es que el tema es que al fil por al fil por claro te dificulta después dónde podés reubicar tu caballo porque el peón de c3 te toma las casillas claro después dónde pones el caballo tenés que llevarlo a d7 y en d7 está tocado el tema es que te quedas caballo c6 ¿no? ¿están viendo acá? no están diciendo al fil por c3 y después lo que decía es caballo c6 te pones el caballo si jugás al fil por c3 no caballo c6 es urgente porque si no tiene al fil por y caballo e5 con torre d7 claro caballo c6 está bien sí tiene que tiene que buscar entrar en d4 que es es lo que hablábamos de las partidas de ayer que la ventaja del peón aislado dama c4 y no sé igual la verdad que no no sé cómo está quedando ¿a dama c4 ahora? todo caballo de 4 todo caballo de 4 claro 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 es verdad lo bueno del peón aislado es que cuando está adelante acá Jesús no reta porque dice que esta es teoría así que si Jesús dice que es teoría pero comentamos más Jesús de PMTT y la partida analizada con nosotros de todas formas hay tiempo igual después seguimos viendo un poco más el análisis un poco más profundo ¿no? acá caballo c5 ah también tiene dama c5 verdad ¿y f6? no acá tiene que hacer torre 8 toda la séptima ¿no? ah tenía que hacer torre 8 ¿no? no pero le da le da el tiempito con el jaque ah tiene un f6 bueno por eso dije f6 ¿no me escuchaste? hola chimango no no dama c5 f6 no me gustó esa jugada la alarma pasa que no me gusta no me gusta ese f6 igual está parado porque porque Agustín tiene la torre ahí en de 5 medio en el aire por eso te digo y por eso creo que que bueno dama c5 dama c4 torre de 1 torre de 8 ahí no te colgás ah metá y mirá y acá cuidado porque torre de 8 y caballo por f3 y dama por f3 torre de 8 sí sí cambiar todo ahí y dama c7 acá la dama va a ser más fuerte que las dos torres y va a tener hg ¿no? a ver si tiene torre de 8 ahora Fede el rey blanco queda medio no me va a ser 7 que lástima y bajó a un final muy tablífero inferior pasa que está el pendece sí pero bueno el blanco también tiene peones malos ah ¿por qué para atrás? bueno cortadísimo ah torre de 8 ¿no? qué lástima qué lástima Fede se le acapó otra vez mismo a Rob lo de siempre creo que mostró la experiencia Agustín en las cuatro partidas ¿no? a ver si Tagus y Fede para comentar un poco las partidas no me acuerdo de esta línea esta de acá no me acuerdo si era caballo de 2 o alfil de 2 acá veíamos a caballo por c8 alfil por v2 interesante ¿no? caballo por c8 alfil por v2 caballo por c8 alfil por v2 pero caballo por c8 creo que era teórica esa línea ahí creo que te debo tener caballo sí aquí por v2 caballo 7 primero me parece ¿no? caballo 7 claro no tengo hack en 8 torre por ¿qué? la torre no está en 8 caballo 7 torre por la torre está en F8 no está en F8 no está en F8 la torre ¿no está en F8 la torre? no si jugó torre 8 hack o no ah no concretamente no 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 escuchen vamos en Zoom y volvemos en Zoom dale así analizamos la partida ¿te parece bien Agus? sí 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 dale ahí vuelvo están todos sacados finalizá y entra de vuelta dale ahí seguimos gente analizando las partidas así que no se vayan que vamos a estar acá con el amigo de Mariano Moreno Jorge Legal y el amigo de Circula Jerez Villa Ballester Agustín Villa Real porque a ver ahí hola Tato me encanta Jesús porque tira jugadas aisladas en el chat y sabe que tiene el link que va a entrar a ver Jesús ¿podés entrar acá por favor que sé que me estás viendo así vemos un poco esto si te veo te veo con la con la con la de boca con la de boca bien ahí con la de boca entonces vamos por atrás a ver bueno acá si hay torre 8 creo que tenía ¿no? el último torre de 8 y ya es un final que te comen en H3 con H3 sí torre de 8 sí debe ser no me parecía igualdad no era fácil no pero igual acá qué sé yo capaz el corre prendeado ¿no? puede ser eso también yo digo no tengo H pero el corre prendeado es verdad sí pero es más fácil jugar con la dama este final mucho más fácil me parece que sí pero nada bueno de todas formas el blanco tiene que tener cuidado con la torre que está en A7 de no perderla con doble quiero agregar que es un ritmo rápido justamente justamente por eso es un ritmo rápido y bueno puede haber fallas ahí fácil encima no es fallar no es muy difícil de ver a ver poné la apertura poné la apertura la apertura no me acordaba creo que no me acuerdo si era caballo de 2 o sea caballo de 2 de la línea la verdad que hay muchas hay muchas jugadas en esa línea sí pero la vi una vez en blitz pero después nunca más la vi por eso me quedó me cayó por y a dama 5 era caballo de 2 sí era esa no era alfil de 2 con el libro de aperturas ¿quién está pasando la partida? dama por B2 ¿ves? con el libro de aperturas dama por B2 también que parecía muy típica porque a menos el 1 también pero alfil de 2 fue mal igual o sea no no porque es mala dama por B es la que yo decía claro sí 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 nada más es súper caballo por 8 torre de chojada pero dama 6 no me parece mala me parece incluso más interesante sí pero yo me equivoco porque las mismas líneas se juegan con caballo de 2 por eso además de alfil ¿en qué momento? en la apertura además de alfil de 2 era caballo de 2 creo ah sí cuando me dieron dama 5 jaques claro poné cómo fue la partida con dama 6 ahí voy a jugar antes claro no me parece que no es mala pero si no que dama por 2 era más dura acá torre jaque torre 8 y alfil por B2 alfil C3 y alfil por B2 eso es lo que estaba diciendo esto es lo que estamos viendo ¿no? acá bueno alfil C3 caballo de 2 bueno acá yo dije caballo de 7 caballo de 7 caballo de 7 y no la jugaría en pedo ¿no? caballo 5 tiene caballo 5 caballo de 7 muy precisa la verdad que esto hay que verlo esto hay que verlo caballo de 7 y de máquina caballo de 7 es una jugada de pensado y acá en roque claro no no pero caballo de 6 es por enrocarme está la mana 6 entonces me enroco te doy caballo te doy caballo te doy me saco a ver y me enroco ¿no? claro pero el negro ya igualó olvidate creo que está mejor el negro inclusive no sé si el no se igualó sí debe o sea es más fácil jugar con negro sí hay un peón colgado inclusive pero nada bueno no adaptaba por peón tal adaptaba por peón y tenés el peón de más y después jugó la partida no sé si de caballo de 6 creo que daba por vamos a jugar ahí pero bueno va pero el módulo basta de módulo no acá cualquiera juega adaptaba por peón pero bueno sí y y y más ponés ponés la partida como siguió a ver es medio tablífero esto chico ¿cómo se ve la partida? mucho scam por eso antes de dar por peón no sé que la máquina la máquina dice tantas cosas sí bueno acá calle 6 está perfecto ah no está que calle 4 buena calle 4 la buena dura y acá mejor Fede F6 esa línea y torre de 8 bueno torre de 8 igual puede ser lo mismo sí sí era difícil igual creo que como me te tenés que animar a jugar contra las dos torres pero es más fácil jugar con la dama creo que la primera partida estaba perdida en un momento estaba muy mal sí creo que un asco pero estaba sin perder y también en la tercera creo tercera o segunda también estaba medio mal que tiene el F5 por B7 perdón B7 y te agrape en una cuando juega caballo por D4 ahí fue por peón y parecía que tenía pendiente más ¿no? la tercera digo entonces fue por B7 y tenía pendiente más ahí Tato vos estás manejando todo qué rápido te anda el módulo un red CPU ya está entrenado ese módulo carga muy rápido ese módulo está entrenado no no ese módulo está entrenado ¿por qué te crees que le ganó a Maglus? ¿por qué te crees que Tato sea el campeón del torneo? acá es Tato campeón pero por módulo ah esta partida sí acá acá creo que no me gustó el gallo B5 ¿no? F6 es mala pero encontró pero encontró después bien eh mirá estaba igualado y con F6 tiene ventaja ah acá pero para atrás Tato Tato atrás a ver Tato atrás dos atrás creo que había visto caballo por caballo al Filipe Puri caballo F4 ¿no? que no había gustado más sí pero acá caballo F4 viene con caballo C5 claro caballo bueno yo esto esto al Filipe Puri al Filipe Puri al Filipe Puri y caballo esto vimos sí sí esto también está bien esto me gustaba ¿no? ahí damos D4 damos C5 pensé que por D4 pero no sí acá me gusta el lango pero mucho mejor el lango sí sí no no estaba mal ahí igual ahí no tenía poco tiempo en un momento tenía muy poco tiempo nada más que dos después creo sí ahí pensó mucho rápido pensó mucho tiempo en esa partida tenía tenía 20 segundos estaba difícil no ahí dice que 40 por ahí acá empieza a comerse el bocho 23 sí sí fue muy rara ¿no? porque yo veía caballo 4 y caballo C5 claro bueno acá Torre F1 Torre F1 y H3 es complicado para los en el puro de tiempo esto porque Torre F1 con H3 y no tenés caballo C5 creo lo que pasa es que es difícil para Fede asumir que no pudo hacer nada con la ventaja que tenía y jugar preciso acá Fede se tiene que quedar quieto ¿hay que poner? insisto que el tiempo sigue siendo facturado claro Fede se tiene que quedar quieto en esa posición metáfora de Teago Marta Reyes ahora la segunda Fede ¿está ahí o? a ver que en la segunda si está acá Fede está acá está acá está acá está acá está acá Fede ¿qué va a dar Fede? bueno mañana se termina la ronda 1 del torneo la ronda 1 de Pequen juega mañana juega alguien más juega Jorge contra Franco y va a haber un match más no puedo jugar pero el juego contra Jorge en la segunda ronda voy a jugar mañana así que no sé quién será valiente que jugara mañana también ah esto ¿no? acá acababa yo de 5 había metido que no sé no me parecía tan bueno no sé por qué acá no sé si se hiciste el fin por dama 6-7 caballo H5 de negras acá se coló el peón cierto acá se coló el peón esta partida claro acá estaba pero en un momento remontó y remontó bien Fede sí en un momento sí remontó bastante bien ah después ah sí que metió ah está la tabla no sé si la tabla es acá pero acá acá F6 ahí se colgó ahí da F6 una F6 sí la que hemos visto y acá es complicado o sea cuidado tengo que ver más pero no no es que no es fácil andá a jugar Calle 5 andá a jugar Calle 5 ¿no? sí sí ah Calle 5 para Calle 3 ¿no? defiendo y presiona sí pero hay que verla sí más allá de todo pero si no ¿qué amenazás de negras? no sé la verdad que no sé igual igual aguantás bien amenazás en concreto pero de todas formas es que es complicado enero tiene mucho mucho para activarse acá tiene muchos planes malévulos además con ventaja uno siempre es como que piensa más y quiere hacer lo menos planteado cada posible y eso también puede jugar ahí con esas posiciones ¿viste? de todas formas bueno acá buscó complicar no se escucha no se escucha las terceras creo que que ganaba peón limpio a Fede a ver ponía tercero un toque creo que ahí Fede ganaba peón limpio si no me equivoco ¿viste Fede cuando jugás caballo por D4? en esta partida ¿viste Fede por D7 por ejemplo? ahí Fede no lo escucho Fede Fede Blanca Fede Blanca es lo mismo igual bueno si te gusta la blanca la blanca qué sé yo ¿es verdad? Fede estamos en vivo no seas así después acá está todo cortado el video así que déjalo en paz cuando arranca por espacio sí no no porque corre contra el caballo D4 directamente lo deja libre lo deja libre a D4 sí caballo D4 entra con tiempo pero en 20 la partida encima qué lástima ah claro sí sí pero nada que ver dama de 1 también dama de 1 también está mal dama de F2 creo dama de F2 sí acá te colgaste ¿no? acá se por el 7 ¿el Rey H2 tiene al F2 pensé que iba a hacer esa D4 y D3 igual no me molestaba o sea o sea bueno yo decía que el F3 no al F1 primero al F1 hack y después al F3 igual ahí hemos visto igual no me molestaba mucho o sea no sentía que estaba perdido perdido no pero igual da en el peón sí sí igual da igualdad el módulo es que no es fácil para el blanco no tiene no el caballo de 12 es muy pasivo sí sí el negro tiene tiene un fuerte centro tiene la columna tiene que reubicar al caballo nada más y ya está lo ponés lo reubicás ahora caballo F6 lo ponés no sé en C5 después yo hablo del caballo negro sí puede ser puede ser que en B3 en B3 esté qué pasa Tato deja de dibujar deja de dibujar a Lonaca traído fecha por partida el el Tato es un caso igual para poner caballo por a ver cómo fue esta secuencia acá creo que Jorge caballo por el 4 no está mal mirá acá Jorge dijo que parece que es buena ¿no? la red H2 es la que da el módulo sí ¿cómo era caballo por acá la historia entonces? sí fue así caballo por caballo por el 4 no está mal caballo por G3 caballo es 6 no es 6 hasta iba obligado ¿no? y acá acá torre F6 creo que me aviso también y torre F6 para torre G6 claro ah eso no la vi y bueno R8 algo dijimos acá caballo G5 caballo G5 creo que yo viste ahí sí pero al fin de 4 es de H8 y vas a comer el G7 después caballo G5 caballo G5 no caballo G5 caballo G5 la vi pero no pensé que sea la que pensé que iba a ser caballo G6 H6 simple pero la vez le hice módulo es el módulo acá vemos ajedrez no vemos módulo es más interesante qué querés que te diga y acá cómo sigue la partida a ver no así no fue así fue esto no no pero incluso caballo por G7 no está mal tampoco no caballo por no está mal caballo por no está mal gana F3 jugó peón por y se cobró por F4 acá se colgó acá se colgó que decía no fue Fede no fue Fede y sí fue Fede acá saca el Rey ¿no? acá saca el Rey claro no y Rey de H2 se viene torre G1 después dura ¿quiere a 0-0 el módulo? no sé por qué de 5 no de 5 ahora puedo jugar y nunca de 5 caballeros es un mal 2-6 tal vez pero qué juegas cosas para decir B-H-8 a B-H-2 no me acuerdo es difícil jugar mucha debilidad si iba a comer el peón de F4 y no no encontraba mucho tal vez dama de 3 para cambiar pero no no me parecía nada tal vez dama de 3 dama de 3 con dama por D7 que es por eso que el módulo tira D5 ah D5 para ah no tiene dama por D5 porque está torre en F2 claro que se coma el peón de F4 de F pero es que hay un caballo de 2 y caballo de 4 igual no está tan perdido y después tengo un dama de 6 es un lindo truco y tengo dama de 6 creo que si no hace D5 está perdida acá dice 0-0 pero creo que es única es muy loco es muy loco porque tira a 4 acá una cosa de vencial no bueno ya está esto demasiado es vencial a 4 ya es es otro a 4 pero deben haber varias que sean que mantengan la igualdad entonces qué sé yo poné 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 torre G1 incluso ah no mirá da ventaja es otro universo esto pero bueno tal vez dama por es mala es lógico caballo de 2 dama F5 ría H8 dama F6 dama F6 caballo de 2 es única además de las negras así que no no sí 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 además ché que partida interesante igual esto con a ver no se ve el tiempo de ellos acá no no sé antes se podía ver ah sin el análisis tipo mirar la no pasó esto no pasó esto por eso no se puede ver no pasó esto ahí está ves 23 segundos bueno 23 segundos tenía tenía un tiempito para pensar más acá qué lástima ché que no poné F4 porque era una partida muy rica en cálculo medio en combinaciones era muy rica bueno el lead de match la verdad que el lead de match creo que creo que fue no sí sí y caballo por y torre por digo pero bueno fue un lead de match la verdad que fue muy lindo de match Fede jugó bastante bien le faltó viste el golpe final sí creo que faltó un poco más de atrevimiento la apertura y la apertura jugó un poco más rápido pero después no fue para arriba fue para arriba Fede fue bastante bien por arriba pero apertura digamos hay que meter un poquito más de no sé si estudio pero de rapidez al menos en ideas que creo que saben así bueno Agus sensaciones no estaba muy asustado jugó muy bien creo que fue mucho el tiempo lo que me jugó a favor tuviste bastante tiempo a favor sí sí eso fue lo sí eso fue y eso la experiencia Agus olvidate estábamos diciendo un torneo estuvo bueno me gustó ronda 2 que jugás ¿sabés? no no ni idea vos Tato ronda 2 que jugás vos ya ¿sabés? creo que con Jesús con Jesús y puede ser puede ser yo sé que en las 4 en las 4 quedó libre creo no creo que Jesús juega contra Nico Ferreira ah ahora si quieren les digo si quieren que les diga les digo zona zona ronda Ocampo Castillo ah Santiago sí es una partida dura me acordaba Ferreira Jesús y Lupe queda libre y el A y el AB Tato y yo contra el Leal y vos vos ha buscado libre así que nada tenés un tempito a descansar ¿te gustó el formato del torneo? ¿cómo lo estás viendo las partidas que están jugando? ¿a mí? sí está muy bueno porque tenés la porque podés jugar con todos o sea sí es interesante es nuevo ¿no? nunca había visto lo hizo Magno Carson pero bueno nosotros tenemos una idea pero no digas nada ni nada más Abus es el que habla además amigo de Allester ¿no? de Círculo de Jerez a Allester es uno de los invitados del torneo va a Allester que para mí siempre digo que es mi segunda casa la manteca es mi segunda casa y crecé mucho en ese club así que me pone contento que es un chico que tiene ¿cuánto Abus? ¿15 años tenés? tiene 15 años tiene 15 años Abus eso hay que decirlo tiene 15 años así que dentro de poco vamos a estar jugando ahí bien yo sé y la manteca y la manteca está full bueno Abus gracias por todo nos veremos en el próximo y estás invitado obviamente a relatar cualquier match fíjate que acá entramos todos así que a comentar un poco y si querés invitar a la gente de Allester a que también entre y comente que son todos amigos claro que te dan el aguante cuando tenés que jugar están todos no pero si quieren comentar también por ejemplo Allester no sé ¿quién está? Kike no querés decir Kike Kike Fulgenzi Iván Iván Venén Sarkis Iván el amigo Conde no hay mucho no después tarde no sé rebotaron Diego Díaz que rico tero que lo dan con muerte ah Diego Díaz Diego Díaz se debe prender otro amigo es Toranzo Toranzo también hemos ido varias veces con Toranzo casi nos agarramos las piñas no es un capo Toranzo yo tenía no se le recorrió la línea el loco yo tenía no sé 13 años y él era mucho más grande y me quiso pelear estaba re loco no no son cosas que pasan tranquilo son cosas que pasan así que bueno gente cuídense que sea loco ahora dale chau nos vemos chau chau no no si se corta todo acá tranquilo que se se